Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Cuenta Regresiva, él es Gerardo, yo soy Alejandro y hoy vamos a hablar de Casio, de su historia y de sus modelos más representativos. ¡No se despeguen! Les recordamos que en Cuenta Regresiva seguimos con la dinámica de sortear un reloj Casio Marlin duro entre todos los que se inscriban a la página hasta el día 10 de octubre y el nombre del ganador se dará a conocer en el siguiente programa que publiquemos. Es correcto Miguel de hecho este es el Casio que vamos a sortear entre nuestros suscriptores. Vamos a hablar un poco de historia. Casio es fundado en el año de 1946 por Casio Tadeo bajo el nombre de Casio Seizacuya. En los orígenes de la compañía se dedicaban a reparar y dar mantenimiento a máquinas impresoras de boletos de avión. Para finales de la década de los 50's comienzan con la fabricación de calculadoras bajo el nombre de Casio Computer Co. LTV y para el año de 1966 comienzan con su internacionalización exportando sus productos a diversos países. Hablemos del tema que realmente nos importa, los relojes. Casio sorprende al mundo en el año de 1974 lanzando al mercado el primer reloj digital de cuarzo de pulsera llamado el Casio Tron que además de la hora daba el día, el mes, el año y se sincronizaba con el año de 2017. Es así como Casio comienza con el diseño y producción de relojes que además de dar la hora también tenían diversas funciones. Es correcto, para el año del 76 casi todos los relojes Casio tenían alarma y luz. Y es así como comienzan a incrementar las funciones año con año surgiendo el cronómetro, la cuenta regresiva, agenda, calculadora, sensores para las funciones corporales y sensores para las condiciones ambientales, cámara fotográfica, GPS, radio frecuencia y actualmente comienzan con la conexión vía bluetooth y así la evolución continúa. El año de 1983 fue un año muy importante para Casio ya que salió al mercado la primera colección de Casio D-Shock que fue apodado el reloj indestructible, ya que aguantaba la caída de un rascacielos sin romperse. Todos los Casios son relojes impermeables. Ahora vamos a platicarles un poco de los que para nosotros son los relojes más icónicos de Casio. Sin duda el modelo más representativo es el reloj F91, el cual es usado por políticos, artistas, deportistas y personas influyentes alrededor de todo el mundo. El modelo CA también es muy representativo porque fue el primero que tuvo calculadora y dio pie a toda la línea DataBank. Otra línea muy representativa sería la AW que cuenta con la pantalla análoga y el display digital. También los modelos de la línea AW que ya cuentan con horario mundial son muy populares y otras líneas también que fueron muy populares fueron aquellas que fueron orientadas a actividades deportivas. De hecho a mí hay unos que me gustan mucho que son los relojes que traían videojuegos. Estos relojes fueron muy bien aceptados por la gente y hoy día son altamente coleccionables. Así que si ves uno por ahí no dudes en comprarlo porque este tipo de reloj lo único que va a hacer es incrementar su valor. Otra línea que fue muy bien aceptada por el público es el Casio de Diffus. La línea G-Shock desde sus inicios fue muy bien aceptada por todo el público y actualmente el modelo Casio más duro ha tenido mucha popularidad entre el público. Actualmente Casio cuenta con fábricas alrededor de todo el oriente estando posicionados en Japón, China, Seúl, Taiwán, Tailandia, Malasia, Filipinas y Singapur. ¿Qué tan cierto es que los relojes hechos en Japón por Casio son mejores que los que están hechos en Tailandia o Malasia? Realmente no tiene un fundamento básico porque Casio controla toda la fabricación de los relojes y de los componentes con un estándar, por lo tanto es el mismo que se fabrica en cualquiera de los países, solo que en Japón han dejado de fabricar un poquito más los relojes desplazando la producción a los otros países. O sea por eso son más coleccionables porque es menor la producción en Japón que en el resto de los países, pero en calidad son exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Ahora vamos a repasar algunos modelos más a detalle. Este es el modelo F91 con funciones de horario, fechador, cronómetro, luz y alarma. Nuestro siguiente modelo, el CA53 con funciones de horario, fechador, alarma, doble horario, cronómetro y calculador. A continuación el A58, parecido al F91 pero más elegante, posee exactamente las mismas funciones. Aquí tenemos el AW80 con carátula análoga digital, horario, fechador, 30 memorias, tiempo mundial, cronómetro, cuenta regresiva, dos alarmas y luz. El siguiente es el AE1200 con las funciones de horario, fechador, fechador, tiempo mundial, cinco alarmas, cuenta regresiva, cronómetro y luz. Ahora les presentamos el GA700. Carátula análoga digital, horario, fechador, cronómetro, horario mundial, cuatro alarmas y luz. ¿Qué reloj traes puesto el día de hoy, mi querido Gerard? En este caso traigo uno de la colección A, muy bonito con luz y funciones básicas. Yo traigo un Gishok. Eso es todo por hoy. No se olviden darle like al video, suscribirse al canal y recuerden que la vida es más que el tiempo que transcurren los relojes. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.